Hola, mi nombre es Jessica Raya Ramírez, de formación ingeniera de ejecución mecánica. Hace 10 años me convertí en la primera mujer instructora para FIENI Sudamérica. Actualmente trabajo aquí, en el Centro de Instrucción Técnica en Altos Magasta, capacitando a nuestros clientes internos y externos, y también desarrollando el talento de las nuevas generaciones que se factoran a la industria mineral. Participo en varios voluntariados que tienen que ver con la inclusión de la mujer en la industria, y además también con las disciplinas STEM. Como por ejemplo, participo activamente en el voluntariado de STEM para FIENI, también participo en el proyecto de LICAO, aquí en la región de Antofagasta, y además como mentora referente en el programa Tu Oportunidad en ONU Mujeres. Además, participo en varias charlas motivacionales y también técnicas que me han permitido entregar cierto conocimiento, tanto en Chile y también en el extranjero. ¿Y por qué hago todo esto? Bueno, porque tengo la convicción de que todas las mujeres tenemos las herramientas y las competencias para poder desarrollarnos en la industria. Es solo que hay algunas mujeres que les falta esa inspiración o esa fuerza de empoderamiento, y qué mejor que con mi experiencia las pueda ayudar a tomar las decisiones, que se puedan también elegir en las disciplinas STEM, y de esa manera desarrollar lo que a ellas les gusta. También estoy muy orgullosa y también muy contenta porque ya hemos tenido buenos resultados con estas mentorías, resultados concretos donde las puedo ver felices trabajando y aportando a su mejor calidad de vida. Me siento muy feliz y orgullosa de recibir esta mención honrosa en la categoría Industria del premio Mujer Referente STEM en la región Antofagasta que entrega el programa LICAU. Esto claramente es que me inspira y me motiva a seguir participando en estos voluntariados, conociendo más casos de éxito de mujeres en estas disciplinas STEM.